Ser fanático de Puerto Rico es fácil, soy fanático de fútbol y estar en los Juegos es como ir a un festival puertorriqueño todos los fines de semana, compartiéndonos con sus amistades y pasando un buen rato. Nosotros como entrenadores tuvimos el privilegio de llevar a nuestros niños a ver los Juegos del Puerto Rico Football Club donde ellos tuvieron una excelente experiencia. Fue una experiencia inolvidable para los niños ya que pudieron participar en las diferentes actividades, tal vez como baloneros, desfilar con los jugadores y poder ver los partidos del Puerto Rico FC. Aquí en Guaynabo World Soccer Club somos fans del Puerto Rico FC, son parte de nuestra familia, nosotros también somos parte de la familia de ellos, fuimos a los Juegos. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia que tú viviste con el Puerto Rico Soccer Club? Fue brutal, la pasé súper bien, awesome. Fue maravilloso, conocer a mi jugador favorito y especialmente a Peter Brown, me hicieron muy feliz y aquí está la muestra de la pasada temporada. Celebrar un gol con el equipo que es suyo es otra cosa, es como ver un Grand Slam en la novena, un knockout en el 12, es simplemente algo que no tiene explicación y eso se disfruta cada vez que lo hacen y el equipo propio de uno es mucho más emocionante todavía. Ser abonado del Puerto Rico FC está brutal porque tras que te ahorras un par de pesos en la taquilla, tienes un montón de beneficios, no haces pilas en la entrada. Nos apoyamos y tenemos muchos fans aquí del club, este año empezamos a apoyarlos, visitar los Juegos. Espero ya pronto estarlos visitando en el Lubriel porque Puerto Rico FC somos todos, gracias. Y go Puerto Rico FC. Te invito a ti y a tu familia y amigos a que se contagien de la pasión naranja y vean en vivo la pasión del fútbol. Nos vemos en el Lubriel. Yo soy hincha de Puerto Rico FC, soy naranja y con eso me voy. ¡Gracias Puerto Rico FC!